¡Final! ¡El chico está aquí! Que disfruten el wrestling Que se la pasen muy bien Que vean empresas de lucha libre variadas Que vean WWE Que vean IMPA Que vean New Japan Que vean el CML Que vean Pro Wrestling NOA Que vean Pro Wrestling Guerrilla Que vean, no sé Alguna otra de su agrado La AAA También puede ser ¿Y por qué siempre me ha gustado decir eso? Porque nosotros como fanáticos de wrestling Por lo menos yo Pienso que deberíamos siempre estar unidos En un solo lazo de amistad De compañerismo Hay veces que, bueno Me ha tocado ver muchísimos comentarios De personas en las páginas de Facebook En la mía también O en foros de wrestling Donde la gente se ataca mucho Se ataca muchísimo Por ejemplo, cuando gana El que a ellos no les gustaba Pongamos así, ¿no? El Miz vs Roma Cuando gana O Seth Rollins vs Roma No sé Cuando gana Seth Rollins Wow Todos sus fanáticos disfrutan Y todos los de Roman Le tiran caca a esos fanáticos Y cuando gana Roman Todos los de Roman celebran Y todos los de Seth Rollins Van y le tiran caca al otro Y wow Que eso no tiene que ser así chicos En serio Yo recuerdo en aquellas épocas Cuando Eran feudos De Stone Cold Steve Austin Versus The Rock Por el campeonato mundial De WWE Había algo en común Entre cada fanático O sea, había algo en común Nos reuníamos Los domingos Cuando era el pay-per-view Porque se lo pedía El pay-per-view Nos reuníamos Nos reuníamos A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana O una de la tarde Como era domingo Entonces jugábamos Todo el rato Playstation Nintendo Lo que había Y después de eso Nos preparábamos muy bien Para ver el pay-per-view Y luego de eso Y luego de eso Empezaba Empezaba el pay-per-view Y The Rock Luchaba Contra Stone Cold En el main event Y cada uno Tenía a su fanático Yo tenía a mi fanático Que era The Rock Yo en ese tiempo Habré tenido 10, 12 años Era un niño Sí, obvio Pero yo veía a mis primos Gracias a mis primos Es porque yo Pude ver la WWF En aquellos tiempos Estoy hablando Del 98 2000 Año 2000 2001 Y yo pude ver Gracias a ellos Entonces Y ellos no se peleaban Ellos Absolutamente Ellos entendían A donde iba A donde iba esto Arraigado Lo cual es El entretenimiento Muchachos El entretenimiento Es nada más Y más allá que eso El entretenimiento Pero ahora 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 Ha Ha calado A unas instancias Muy altas Desde que se inventaron Las redes sociales Hay muchos fans O muchas personas Que se escudan Detrás de una pantalla Para simplemente Lanzar sus frustraciones O no sé Creer sentirse Mejor O más Que otra persona Por Ser fanático De alguien O ser fanático De algo Y simplemente Es como que No escatiman En lanzarte Lo primero que se les viene A la mente O la bilis Que es Lanzarte Insultos Y cosas Por el estilo Que me ha tocado Leer Muy muy lamentables Y es algo Y es algo Que yo Por lo menos a mí Si me da mucha pena Porque Nosotros estamos Encurriendo A algo Muy muy fatal Que es Parecernos Parecernos A los fanáticos Del fútbol Yo sé que Muchos Sé que nos gusta El wrestling Nos gusta la lucha libre A veces somos fanáticos Del fútbol A veces vemos A nuestro equipo favorito Vamos a alentar A nuestro equipo favorito A las canchas A los estadios Vamos a hacerlo Y si Eso está perfecto Eso es lo que se debe hacer Pero ahora Hay otros hinchas No tan buenos Que O sea A veces son disfrazados De hinchas Que van a los estadios Y ellos Lo único que buscan O sea Van solo a eso Van solamente a eso Entran a las gradas Y lo primero que hacen Es lanzarle piedras A la otra barra Ni siquiera entrando al estadio O sea Los esperan hasta afuera Para golpearlos Pegarles Armar disturbios Y cosas Por el estilo Y ese no debería ser Nuestro sentir Eso no debería ser El sentir De un fanático De wrestling ¿Por qué? Porque no es igual En el fútbol Cada equipo Vela por su beneficio Por su beneficio O sea Ellos El uno está acá El otro está acá Y colisionan Y buscan hacerse daño Para su propio beneficio Para ganar el partido Ganar la copa Ganar el torneo En cambio La lucha libre No La lucha libre Es la eterna pelea La eterna lucha Entre el bien y el mal O sea Los heels contra los fakes Eso siempre va a ser así ¿Y qué es lo que más Va a ser así? Que todos pertenecen A una misma empresa Si todos pertenecen A una misma empresa Todos Absolutamente Todos Van a hacer Lo que sea necesario Para que esa empresa Este aflote siempre Si ahí me toca Hoy Contigo Y tengo que perder Vamos Es parte de lo que sucede O sea Vamos Pum 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 ¿Cómo hacemos la lucha? Paz paz Pum pum Esto esto Ok Lo hacemos El público se emocionó Paz pum Terminamos Adentro Nos vamos Y nos felicitamos Nos felicitamos Excelente lucha Brother Excelente lucha La que hiciste Muy bien Y tú también Muy buenos movimientos La próxima vez Que luchemos Podemos hacer esto Esto Ya que nos tenemos confianza Ok Pum pum Se acabó Nos vamos a nuestro camerino Y seguimos con nuestras vidas Siguen con sus vidas Ellos Pero los fanáticos En el celular O en las redes sociales Han comenzado No Que Roma Perdió con trampa Que el Mige Es un este Que el no se que Que ni se cuantos Que es un tramposo De mierda Que lo odio Que no se que Que ni se cuantos Y créanme Créanme Que eso Es lo que menos Le importa al luchador O sea Al menos le importa Al luchador Que ustedes se peleen Por ellos Ellos están Ellos están Muy bien En sus casitas Tranquilitos Después se van Al hospital A recuperarse Se van Al sauna Se van Al spa A recuperarse Y ustedes están ahí Peleándose Por gusto Peleándose por gusto Entonces es algo Sumamente innecesario Hay veces Hay veces que las personas Escalan a mayores escalas Y los empiezan a insultar Incluso a sus madres Cosas así Y se empiezan a decir Ratas Tú Rápale acá Que tú eres una rata Del Miss Ahí está una rata Del sobrevalorado Que no se que Que ni se cuantos Y imagínense Imagínense que en algún momento En un caso Donde eso se vuelva Tan fuerte Tan fuerte Que la gente Que va a WrestleMania A los estadios Se empiece a tirar Que me vean a mí Digamos que esta es La camiseta de Roman Reigns Bueno Esto tiene un perrito Pero no es alegórico A Roman Pero sí O sea Imagínate que yo esté vestido a Roman Como Roman Con la camiseta de Roman Reigns Y de repente me encuentra Uno del Miss Imagínate que me empieza A pegar a pedradas Porque soy fan de Roman Y ese güey Es fan del Miss Y nos empecemos a dar De atrumpadas Imagínense en algún momento Que eso llegue a escalar De esa forma Va a ser Muy Muy lamentable Y se va a acabar El misticismo En la lucha libre Y va a tener que haber Un comunicado Por parte De las máximas autoridades Que son Triple H Stephanie Beans William Regal No sé Cole Engel También ahora Daniel Bryan No sé Que van a tener Van a tener que decir Ey güey Por favor No hagan eso La lucha libre No se trata de eso Se trata de entretenimiento Se trata de que disfruten Las historias Se trata de que disfruten De los personajes Se trata de que sí A veces No estés de acuerdo Con las decisiones Y está bien Eso está perfecto Porque las decisiones No siempre te van a gustar Pero no por eso Tenemos que calar Y lanzárnoslas Contra los fanáticos De una u otra Un otro luchador Entonces Ese es Ese es El trasfondo El trasfondo De mi frase Que yo digo Al inicio Y al final De cada video De cada stream Que es Espero que estés Disfrutando Del wrestling Espero que estés Y sigas Disfrutando del wrestling Porque al fin y al cabo Es eso Todos somos una gran comunidad Que ahora ha crecido Muchísimo Me acuerdo 2005 2004 Era casi Pecado Decir que te gustaba La lucha libre Tú le decías A alguien Que veías A WWE Esa mierda Falsa Esa estupideza Es que ves Eso Pendejazo Que ves Eso horrible ¿Qué te pasa? Pero no Ahora Ahora Por la calle Ves tranquilamente Alguien que esté vestido Con camiseta de Edge Con camiseta de Jeff R Tranquilo O sea Antes no Antes era un Pecado capital Así Tener Ser fan De la lucha libre O de WWE Pero ahora Estamos Un tiempo En un tiempo Que 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 ya todo Prácticamente Está bien O sea En cuanto a lucha libre Entonces Imagínate Imagínate Que en estos tiempos Donde se permite La lucha libre Ha llevado a una globalización Tan Tan amplia Empecemos con este tipo De cosas De peleas De rencillas Entre fanáticos De rencillas Entre 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 personajes Con personajes Está bien que odies Al Miz Porque su trabajo es eso Que lo odies Pero cuando yo acá Al algo personal Hay personas que Que a veces se alegran De las lesiones De los chingos Es en serio O sea Es que a veces no creo No me cabe En la cabeza Cómo puede ser alguien Alguien tan 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 Inhumano No sé Inhumano No puedo decir Inhumano A veces A veces No me cae En la cabeza Como la gente O personas O niños No sé Pueden ser así La otra vez Publiqué acerca De que Jason Jordan Iba a estar 10 a 12 meses Fuera Fuera de De competición Por una cirugía Luego puse Que al siguiente día Puse que se había realizado Su cirugía con éxito Y que no se sabía Cuanto tiempo Le iba a estar fuera Y había el montón De me diviertes O sea Había el montón De me diviertes En serio Es que no No entiendo Cómo una persona Puede alegrarse De que otra Esté lesionada O vaya a estar En para De su trabajo O sea Una cosa es que odie Cómo tratan A Jason Jordan O Jason Jordan Cómo hace su papel O su trabajo O cómo O cómo O cómo ha mandado A la mierda Alguna vez En las luchas Alguna vez Alguna cosa En un evento Pero otra cosa Es alegrarte De las desgracias O sea Y a ese punto Estamos llegando Chicos A ese punto Estamos llegando En serio Y a mí me preocupa Yo cuando veo eso Yo digo Puta Estas personas No deberían De amarse fanáticos De wrestling No sé Es que cómo deberíamos Llamarse Cómo deberíamos llamarlos En serio Es sumamente Sumamente Lamentable esto Entonces Eh Siempre Siempre Ustedes Traten de Ver las cosas Desde una Perspectiva De entretenimiento Si ustedes Las ven Desde una Perspectiva De entretenimiento Jamás se van A tomar Las cosas Personales Como que Vince McMahon Hace esto Para atacarme A mí Triple H H hace eso Para molestarme Papá No No es así No es de esa forma Por favor Entonces Siempre les digo Que disfruten El wrestling Que se vean Muchas empresas La verdad Es que si ustedes Ven Varias empresas De wrestling Van a ser Menos susceptibles A lo que suceda O no En WWE Eso se los aseguro Muchachos Se los aseguro Vean lucha underground Por favor Si ustedes ven Lucha underground Se van a hartar De ver tanta lucha buena Que van a apagar El televisor Y van a ver WWE Nuevamente Solamente Para bajar Los decibeles De lo épico Que es ver Lucha underground O sea Veanlo muchachos Veanlo Veanlo En serio Se los recomiendo Mucho Y les recomiendo Mucho Que mantengan Siempre una cordialidad En cuanto A cuando se tenga Que dar una opinión Con otra persona Que bonito Que es cuando yo veo En la página Personas debatiendo Diciendo No mira A mi me parece Que esto no es así Porque esto 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 Y esto Y abajo Le responde No mira Es que tal cosa Tal cosa es así Porque en el año 2000 Un segundo Se trató Así es como se debe hacer No puto Roman Puto Demis Es un imbécil Que tú eres una rata Ahí es cuando ya escala A cosas que no deberían ser Bueno Muchísimas gracias Por haber visto este video Ponme aquí abajo En los comentarios Que es lo que piensas Acerca de este temita Muchachos Y proponme Proponme más temas Para ver si lo podemos Hablar acá En el canal Muchísimas gracias Por haberlo visto Dale like Si te gustó Y suscríbete Para mucho más contenido Sin más Los dejo chicos Es hasta otro video Y que sigas Disfrutando de Wrestling Chau chau muchachos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!